Hoy viajamos a Seúl, la capital de Corea del Sur, y uno de los cuatro dragones asiáticos por su crecimiento económico y desarrollo. Los otros tres son Singapur, Hong Kong y Taiwán. La ciudad se empezó a colonizar en el siglo XVII a.C. Como capital del país, comenzó a tener relevancia en el siglo VI, con la dinastía Shiya, y sobre todo con la dinastía Joseon, en el siglo XIV, donde Han Yang, lo que es hoy Seúl, se convirtió en la capital hasta 1910, que cayó en manos de los japoneses, que la renombraron como Geonseong. En 1946 logró su independencia y volvió a llamarse Seúl. En 1950 la ciudad fue ocupada por las fuerzas norcoreanas, hasta que la ONU la liberó en 1951, quedando a su paso arrasada por la guerra. Desde entonces ha comenzado un trabajo de recuperación hasta hoy día, siendo la sede de conocidas las marcas de electrónica y automóviles, como Samsung, LG, Hyundai, Kia, Sanjon, etc. Estoy entrando en la habitación del hotel de Seúl, después de 24 horas, que hace que hemos salido de León. Y aquí un pequeñito baño tengo, en la habitación. No sé si tiene botones. Un botón tiene. No sé si va a tener ducha. Ah, sí, es que esto es un hall. ¡Ay, que esto no es la habitación! Yo pensé que esto no era la habitación. Espera, espera, espera. ¡Ay, qué habitación más mona! ¡Ay, aquí hay ducha! ¡Ay, aquí hay ducha! ¿Dónde se da la luz? ¡Ah, sí hay ducha y bañera! ¡Ay, Dios bendito, que me cargo la puerta! ¡Bien, bien, bien, muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque yo lo primero que he visto es que no tenía ducha. A ver qué vistas tenemos. ¡Au! ¿Qué altura estamos? Eh, planta 26. Mira. Mira, yuyu, ¿eh? Esto se abrirá. ¡Ostras! ¿Se abre? Ah, se abre esto. Justo al lado del hotel hay una zona de tiendas y restaurantes. Como era tarde y las tiendas ya estaban cerradas, miramos a ver si encontramos algún sitio para cenar algo. ¡Suscríbete! 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 Y el desayuno de este hotel de Seúl estaba bien, pero quedó muy bien. No. No. Esto me gusta. Esto. And this. Esto es una cocina. Sí. Esto es muy rico, ¿no? Yo voy a tratar cocina de picante a poco. ¿Es spicy? Está muy rica la sopa. ¿Pica? No, no pica. Esta costumbre de tomar todo con palillos hacía que nos llevara por lo menos una hora desayunar, pero bueno, para eso nos levantábamos a las cinco y media de la mañana. Las unidades. Ya, lo que viene. Lo que viene. ¿Qué? Es que con la salsa se resbala. ¿Y si esperas a coger una cuchara? No. ¿Y si esperas a coger una cuchara? Está muy rico. ¡Muy rico! 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 Es un extintor, aquí con todas las instrucciones, pero tiene un camión. Las estructuras de estas viviendas están hechas totalmente en madera, por eso las mangueras de agua están tan claramente señaladas y sus instrucciones en coreano e inglés para que en caso de emergencia cualquiera sepa usarlo. ¡Muy rico! 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 Tras la visita, entramos en un supermercado y es sorprendente ver como sus snacks preferidos son el pescado deshidratado, como las sardinas o las gambas. Dentro de unos días es el cumpleaños del Buda y en los parques han puesto unas bonitas figuras que se iluminan por la noche. Ahora vamos a entrar en una antigua oficina de correos y su nombrecito lo voy a escribir por debajo ya que es impronunciable. Nos encontramos en la primera oficina postal de correos de Seúl. Ahora funciona como un museo y este es el primer uniforme que tenía. Encontricas en la primera de nuestras contemplaciones Lost en el capítulo en el cual el éxito Ope, lo que podemos ver con los mismos Nosotros des Vasco Te quiero ver con los mismos En el que estamos en un lugar Me llaman Vamos a ver con los mismos Chie-lui Se Chie-lui Con elского La segunda Esta oficina abrió en 1883 y es Monumento Nacional. Ahora visitaremos el templo de Yogyesha, que está especialmente adornado por el cumpleaños de Buda. El acceso se realiza por la puerta Iljumun, y al cruzarla debes abandonar tus preocupaciones y entrar en el mundo de la verdad o mundo de Buda. ¿Has visto el tamaño que tiene el Budita? Si me pongo a su lado es igual que yo. Para celebrar, digamos, el cumpleaños le bañan. Ah, tres veces. Vale. Dile que está muy guapa. Sí. Dile que está muy guapa. Detrás de mí se encuentra uno de los pinos más importantes de Corea. Es el denominado Pino Blanco, con más de 600 años. Pasamos al salón principal, que lo están limpiando los monjes para embellecerlo durante las ceremonias de su cumpleaños. Se llama Salón Daewon Jeon, o Salón del Buda. Y en su interior podemos ver la imagen del Buda Gautama, que simboliza la iluminación. A la derecha, el Buda de la medicina, que muestra misericordia con los que sufren y con los enfermos. Y a la izquierda, el Buda Amitabha, que supervisa el paraíso de nuestros antepasados y nuestra propia felicidad en el más allá. Esta triada de Budas son las más altas de toda Corea. Y a su derecha, hay un pequeño Buda de madera, que es tesoro nacional. Data de comienzos de la dinastía Joseon en el siglo XV. Las señoras se encuentran abrillantando la plata. dra sesnas. Oko. En la serie de lunaptoras, los14 babies se encuentran ricos de los Aires, de sus es que es un youtuber coreano me lo da después te lo doy yo ¿cómo se dice en coreano yo soy Mónica? ¿y encantada? ¡Magnasso, Pagnasso! ¡Magnasso, Pagnasso! ¡Nice to meet you! me imagino que están guardando ahí las semillas para las semillas está muy bonito ya terminaron la limpieza de los Budas en el exterior y protegiendo el salón principal está la estatua de un jaechi en piedra que es una criatura mitológica que protege de todo mal trae buena fortuna y es un amuleto contra los incendios voy a hacer una ofrenda bueno, ¿quieres que haga dos? una portilla y otra para mí venga, vale los dos inciesos los voy a encender y ahora ya los coloco, ¿verdad? lo tengo que apagar este lugar es el núcleo del Budismo Zen en Corea construido en el siglo XIV quedó en ruinas tras un incendio y se volvió a reconstruir en 1910 en el patio central se encuentra la pagoda de piedra de siete pisos construida en 1930 y dentro de ella están las cenizas de Buda que fueron traídas en 1914 por un monje desde Sri Lanka esta pagoda de piedra es súper importante porque contiene piedras cristalinas que salieron del cuerpo de Buda cuando lo incineraron como este templo estaba cerca del hotel relativamente por la noche nos volvimos a acercar para hacer una nueva visita бан 집 moving y después se ref pride nadando el env radial también a Delaware es una un trauma latch inclusive nos volvimos a acercar bien y casi aguas hacer puedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la cantidad que va a tener que pagar, pero mil won es el depósito. Cuando ustedes regresan a su hotel o a otra estación, ya bajan de la estación, salen. No, entonces ese ticket van a tener que meterlo ahí, le van a regresar. Son los mil. Ajá, de depósito. Vale, o sea, este es el regreso. Vale. Al principio, el metro de Seúl parece muy complicado, pero una vez que te explican su funcionamiento básico y a pesar del intricado número de líneas, puedes moverte por tu cuenta sin dificultad. Cuando estás en una estación de metro y llega al tren, suena una breve melodía. Cada estación tiene la suya. Es otra forma de identificar las estaciones. Las típicas pantallas del estoy aquí, aquí en Corea, las haces más grandes, más grandes, más pequeñas, las mueves y el idioma. ¿Se entiende? Perfecto. Anda, mire el mapa de la estación. ¿Esta música significa que llega al tren? ¿Los japoneses vinieron en mil quinientos noventa y dos? ¿Cómo se llamaba? Vamos a hacerlo bien. Lo anterior no vale. Puerta Chan de Mum. Es muy importante esta puerta, pero ha sufrido muchísimo porque en mil cuatrocientos, mil quinientos noventa y dos, con las invasiones japonesas, fue destruida. Después, durante la guerra de las dos Coreas, en mil novecientos cincuenta, también fue destruida y luego se fue incendiada por un borracho o algo así. Entonces, todo esto lo que ha provocado es que al final a la puerta la podamos ver desde un montón de metros. No nos podemos ni acercar. Estamos en el mercado Dandemusiyam, el mercado más importante de Seúl. Y vamos a recorrerlo ahora mismo, si la lluvia nos deja. ¿Qué hay en el mercado? De todo, hasta maletas. Esto es pasta de arroz. Ah, ¿es pasta de arroz? En salsa rosa, ¿no? Pero usted nada más tiene que comer la pasta. Ah, ¿será como un macarrón gigante o algo así? Exacto, pruébelo. ¿Está más cocido? Está más cocido. Se está acabando, por eso hicieron masqué. ¿Tiene tempera también? No. ¿De verduras? ¿Por qué no? Ah, vámonos. Es como pasta, así muy chiclosa, con tomate frito. ¿No? No. Es de chile, salsa de chile. Ah, salsa de chile. Nos encontramos en el mercado comiendo tuk puki. ¿Cómo? ¿Cómo? Tuk puki. Tuk puki. Tuk puki. Tuk puki. Tuk puki. Tuk puki. ¿Y eso te pasa como se llama? Tuk puki. Para que así, este... Ah, que lo que sea. Pueden probar, este con la salsa, este es camote y este es camarón. Esto es camote con salsa de... Salsa de... Chile. Chile guajillo. ¿Y esto se moja aquí? ¿O se moja la salsa? Se puede comer aquí solo. Así. A ver. Esto está encendido, no lo sé. Voy a comer omuk. ¿Cómo? Omuk. ¿Está bien dicho? No, no. ¿Sí? Es un caldo de cocer pescado, no lo sé. Está ardiendo, pero está muy rico, ¿eh? ¿Qué sabe? Muy rico. ¿De qué? ¿Pescado es? Sí. El caldo de pescado. ¿Vas? O sea, muele el pescado y así al... Con verduras, por ejemplo. Eso trae verduras. ¿Cómo se llamaba el mercado este? El mercado... Y este sitio también, ¿o no? O sea, ¿esta calle pertenece al mercado? Ah, sí, sí. Todo está dentro del mercado. O sea, Dan de Munch... Dan de Munch... O sea, es el mismo, pero en diferente proceso. Ya, sí. Ya, tiene proceso... Tiene proceso... Ya estoy. Kimchi. Kimchi. Ok. Mandu son dumplings. Ah, en vez de los dumplings, aquí se llaman mandu. Ajá. Y estos rojos son kimchi mandu. Kimchi mandu. Y estos son cookie. Cookie. Mandu. Cookie es carne. Ah, de carne. ¿Y el kimchi qué es? La verdura curtida que comemos nosotros. Está muy rica yo la comí. Contiene kimchi. Contiene kimchi. Sí. ¿Y aquí cómo se dice que aproveche? Sí. Es que se dice que sí, acu Esco. Qemos eso mucho. Sí. Gracias. ¿Puedo comer? ¿Se puede comer? ¿Tú solo tenía sucia hambre? ¡Quinci mandú! ¡Cookie mandú! ¡Y seúo mandú! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Granón! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! Todas las estaciones de metro de Seúl tienen doble puerta automática. De esas de seguridad. Porque, al parecer, los viajeros eran muy propensos, digamos, a caerse al tren. ¿Qué? Adiós. ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Yom!! ¡Puedo comer! Turbuit suppress kommt28cm ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! Puedan secundar ¡Cual jsem para sa inniación! Dificultades para pedir un helado, está boca abajo. Nos encontramos en el barrio de Chumno, tomando un helado, de fresa y chocolate. Hemos marcado este punto para mañana encontrarnos con Miong y hacer nuestra ruta. En Seúl ya han solucionado el problema de la falta de personal en los hoteles, han puesto a robot. Tú metes el pasaporte en una cajita y ya lo tienes todo hecho. Y si te vas sin pagar, hay unos dinosaurios que te comen vivo. Miong. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¿Cómo eres tan guapo? ¡Suscríbete al canal! Según recorres las calles de Seúl, es chocante el contraste entre las viejas casas de los años 50 y los grandes rascacielos de hoy día. Un muñeco para llevarlo en la mochila, porque aquí es lo que se lleva. Una mochila sin muñeco no es mochila. Y total, en las máquinas, si lo intento sacar, no voy a sacar nada, voy a perder el dinero, aquí lo pagas y tiene el muñeco. ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 Por … ¡Gracias! ¡Gracias! Para este viaje compramos un teléfono nuevo Samsung de estos mega inteligentes porque sin necesidad de conexión a internet tú le hablabas en español y lo traducía y hablaba en coreano sin conexión a internet Mola ¿Me va a quedar la cara como blanca? Y para piel sensible ¿Y para esta piel así sensible son buenas? ¡Oh, sí! ¡Vegan mask! ¡Vegan mask! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, ay no, 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 mira, ay no, pobrecita, ay no, ay, ay, ay mira, como se dice, diles que es muy, muy guapa, ay, 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 adiós, mira, adiós y me dicen, ay, 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 ay ¡Suscríbete! En la esplanada del palacio también es muy normal ver a gente con paraguas, por mucho sol que haga, porque para ellos el canon de belleza es estar lo más blanco posible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es uno de los cinco palacios de Seúl y cuenta con 600 años de historia. No es como los otros cuatro que son patrimonios de la humanidad. Este se limita a ser patrimonio histórico de Corea del Sur. Estas son las piedras de los funcionarios del rey, con su nombre grabado. Y estas piedras son especiales porque como tenían que estar así, dando las explicaciones al rey, con esta piedra no les refleja y no les daña los ojos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora estamos llegando a la sala principal. Era el lugar donde se realizaban las ceremonias oficiales y los funcionarios rendían los informes matutinos ante el rey. ¡Suscríbete! 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 Tienen 48 pilares, la mitad redondo, la mitad cuadrado, el estanque es así cuadrado. Lo que pasa es que antes la gente creía que el cielo era redondo y la tierra era cuadrado. Entonces, representando el cielo y la tierra, así de esa forma adaptaron en la construcción del edificio. Antes, originalmente, habían grabado en esos pilares dragones, porque aparte de que el dragón representa al rey, también el dragón es el que cuida el agua. Este es el palacio de fiesta, que tiene pilares cuadrados y pilares redondos. Antes se pensaba que el cielo era redondo y la tierra cuadrada, entonces representaba todo eso. ¡Gracias! 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 ¿sí? ¿Ganzamide? ¡Gamita! Yo soy de Japón ¿Dónde es AIFRON? I from Spain ¡Oh, Spain! Nice to meet you Nice to meet you Que son de Japón The next week I going to Tokyo Bye Thank you very much Thank you very much ¿Son? Ah, son también japonés Claro 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 No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Asomamos allí? Vale. El dormitorio de la reina está en el centro de todo el palacio. O sea, el dormitorio de la reina es el central del palacio. Sí, porque es quien va a traer el príncipe. Ah, claro, claro. El heredero. Sí, antes de que llegue el grupo ese de atrás. Mírales qué guapos. Ah, claro, como no hay muebles para que nadie se esconda y no le maten. No. Las pinturas sí son bonitas. Mírales que tenían hijos o puras princesas, no príncipes, ¿no? Porque también dicen los que había personas que estudiaban para ver el movimiento de las constelaciones. Entonces, buscaban fechas, horas, así, los mejores para que tuvieran relación. Por de acuerdo del movimiento de la luna y la estrella y el cielo y el universo todo. Entonces, en ese momento tenían que hacer la relación el rey y la reina para tener el mejor heredero. No, no la podían visitar si no le pedía autorización antes. O sea, digamos. Entonces, solamente el único hombre que podía entrar aquí era el rey. Y ellas vivían aquí, o sea, en ese espacio todo el resto de vida. Pero, pues también, ¿no? Pues el poder que le autorizaban y las practicadas. ¡Suscríbete al canal! Estilo muy tradicional, coreana. Funcionan así. Abajo, venga. Este, donde están esas puertas, se llaman agungi. Abriendo esas puertas, hay un hoyo. Hace cuenta, es un ducto. Y está, pues el ducto está abajo de todas las habitaciones. Ajá, abajo del piso. Entonces, lo que hacemos, porque todavía hay casas con ese sistema. Ustedes, por ejemplo, para hacer la calefacción, tienen tuberías a través, atrás de las paredes. Nosotros las tenemos abajo, pero no son tuberías. Es un ducto. Entonces, meten madera, encienden, o sea, le ponen fuego. Entonces, con el calor del fuego, se calienta el piso. Así tenemos el sistema. Entonces, ese calor se sale, o sea, abajo del piso hicieron también otro ducto para que saliera el humo por esas chimeneas. Y pues es parte de decoración del jardín para la reina. Porque pobrecitas, ¿no? Pues toda su vida en ese espacio pequeño, que se podría decir. Entonces, aquí cultivaban sus plantas. Al lado de ese edificio, hay como un campo pequeño que también sembraban algunas semillas a hacer plantación y todo eso. Entonces, en esas chimeneas grabaron, son tesoros nacionales, esos cuatro chimeneas. Estos palacios, como podemos comprobar, no tienen chimeneas. Y aquí están sus chimeneas, que además de hacer la función de que sale el humo por ellas, son decorativas. Tienen símbolos de longevidad, tienen la tortuga, tienen el ciervo. Son espectaculares y por ello son tesoros nacionales. Tienen símbolos de tiernos, son tesoros nacionales. Son impresiotø awesome. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!